En diciembre de 1997, la revista Sci-Fi Entertainment mostró imágenes inéditas de una escena eliminada de Annihilation, en la misma se apreciaban a Shinnok y a Quan Chi, y según se reporta, Shinnok le preguntaba al hechicero si todo estaba saliendo según lo planeado, a lo cual este asiente, claramente abriendo la puerta para una tercera película basada en Mortal Kombat 4. En noviembre de 2001, la página web de Mortal Kombat hizo una encuesta preguntándole a los fanáticos sobre los personajes que les gustaría ver en la tercera película. Por los próximos cuatro años, el libreto fue reescrito múltiples veces cambiando la historia y los personajes. En uno de estos libretos resucitaban al personaje de Johnny Cage y éste enfrentaría al Deadly Alliance, Quan Chi y Shang Tsung. Eventualmente la historia evolucionó y la misma iba a ignorar los eventos de Annihilation y sería una secuela directa del filme de 1995. ¡Gracias! 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 Gracias.